Hola, 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 ¿cómo están? Estamos empezando más un Nativos en Redes Sociales. Esto es NERS. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo impactan las redes sociales en el entorno citalino, en la ciudad? Con eso vamos a tener una entrevista especial, que es arquitecta y urbanista. ¡Vamos con nuestra entrevista! Bueno, estamos aquí con Naira Ágreda, que es arquitecta y urbanista. Hola, Naira, ¿cómo estás? Hola, Edu. ¿Todo bien? Todo bien. Contenta de estar en tu programa. Bueno, gracias, Naira. Bueno, háblanos, ¿cómo coinciden las redes sociales en el urbanismo? Bueno, hoy en día estamos usando cada vez más las redes sociales para tener datos acerca de las sensaciones y las necesidades que puede tener la ciudadanía a través de la información que va dando en las redes sociales. Ah, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Hay una parte del urbanismo, pero explícanos qué es el urbanismo para que hablamos de la computación en urbanismo, ¿no? O computación urbana. Bueno, las redes, el urbanismo también es una red y también es social. En ella se conforman las relaciones que tiene la sociedad y también se dan flujos de información, se dan recorridos y eso. También, o sea, es una red de redes, ¿no? Una red social, pero real. Y creo que las redes sociales son una emulación de las redes sociales reales, son las redes sociales virtuales, ¿no? Facebook es el mayor ejemplo de eso. Es un intento de emular, copiar las interacciones sociales reales, pero en el mundo virtual. Y en todo eso, ¿qué es la computación urbana? Bueno, es una técnica que se está usando hoy en día para tener información sobre las ciudades a través de las redes sociales, a través igual de los datos y los desplazamientos de la gente según el Google Maps, según la información que podemos encontrar en las redes. Por ejemplo, esta técnica se puede usar en saber los desplazamientos de la gente en la ciudad. Por ejemplo, en una ciudad existen ciertas vías del transporte público que no toman en cuenta a toda la ciudadanía. Existe gente que no tiene acceso fácil al servicio público, al transporte público. Y con esta técnica se puede identificar los desplazamientos de la gente, ¿no? Donde hace falta más transporte público, donde se pueden ubicar las nuevas oficinas o los nuevos servicios para que ya no esté tan congestionado el centro urbano, por ejemplo. Ah, perfecto. ¿Y en qué más aspectos se puede intervenir esa técnica de la computación urbana, justamente? Es para identificar, es con el Big Data, que se van creando, se van acumulando datos, se los analiza y de acuerdo a eso se van respondiendo a las necesidades identificadas. Por ejemplo, algo muy importante, una intervención urbana muy importante que se ha dado en la ciudad de La Paz es esto de los teleféricos, ¿no? Los teleféricos toman en cuenta las rutas más necesarias en menor tiempo para la ciudadanía. Y también se pueden dar diferentes intervenciones a partir de estos datos. Lo mejor de todo esto es que es en menor tiempo y son datos más exactos, ¿no? Entonces, la Big Data tiene la capacidad de dar exactitud a las políticas públicas urbanas, ¿no? Y entonces, ¿la Big Data tiene capacidad de configurar nuevos escenarios urbanos? Claro que sí, tiene, por ejemplo, si en la ciudad de Cochabamba se implementa esto del tren metropolitano, el Big Data podría darnos los datos de cuántas personas usan este servicio. También nos puede ayudar a saber si es o no necesario peatonalizar ciertas calles de la ciudad, saber cuánta gente se agrupa en ciertos lugares y también las sensaciones que tienen las personas en los espacios públicos. ¿Y las ciudades se pueden pensar en términos de redes sociales? Claro que sí, como te contaba, las ciudades son también una red que tiene nodos, que tiene hitos, que tiene un conjunto de actividades y es escalar. Por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba se tiene una red lineal que es el circuito Canata que une Sacaba, Cercado, Colcapírua y Quillacoyo a través de una línea que es la avenida Blanco Galindo y en ella se van conformando actividades. Ampliando nuestra escala podemos encontrar una red entre ciudades, entre la ciudad de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz y es una red ya de Bolivia y es una red que se maneja ya mediante su economía. ¿Y qué te referiste a escalar o multiescalar? ¿Qué es multiescalar? Las redes se pueden identificar desde los barrios, con sus nodos, en sus placitas, en sus espacios públicos. También se puede ampliar la escala y ver desde el municipio los diferentes centros de actividades que podemos encontrar en ese municipio van conformando una red y estos centros son nodos. También se puede ampliar la escala y se ve ya a nivel de ciudades como van formando una red de acuerdo a sus actividades económicas, interacciones sociales, intereses y también se puede ampliar más la escala y ver a nivel de los países. ¿Cómo identificas esas escalas? ¿Cómo cambias de una escala a otra? ¿Qué tipo de mecanismo, qué tipo de técnica es esa de la escala? ¿Es algún software, un programa? ¿Qué técnica es esa? ¿Cómo compara escalas? Depende de lo que estamos estudiando. Si queremos hacer una intervención para el centro histórico de la paz, entonces va a ser una escala menor y se va a estudiar solo el centro de la ciudad, se va a estudiar sus dinámicas, se va a estudiar los flujos que van desarrollando los ciudadanos. Si queremos estudiar las interacciones entre Chile, Bolivia y Brasil, pues para hacer este corredor bioceánico, que es un proyecto que se quería dar hace ya bastantes años, entonces se va a ampliar la escala y el estudio va a ser más grande, por donde va a pasar el flujo del recorrido bioceánico. Las actividades que se van a desarrollar en ese transcurso y las necesidades que puede tener este corredor de acuerdo a todo el recorrido. Perfecto, Naira. Bueno, vamos a ver un video en Dale Play y ya volvemos. Dale Play. Desde la llegada del siglo XXI, urbes de todo el mundo se reinventan con proyectos propios de una ciudad inteligente. Ante retos como el crecimiento de la población o la dificultad de satisfacer las necesidades de sus habitantes, las ciudades buscan soluciones en la tecnología. Y toda la atención se centra en los datos, nuestros datos. Las ciudades inteligentes recopilan y comparten gran cantidad de ellos. Con este Big Data se pueden optimizar los servicios, la utilización de recursos y mejorar el día a día de los ciudadanos. Marcus y Tom sostienen que cuando se trabaja con datos de los ciudadanos, las empresas deben, por lo menos, garantizar la transparencia. Lo importante es que las empresas tecnológicas obtengan permiso para implementar sus herramientas en la ciudad y comenzar a solucionar problemas. Si no, la gente las verá con recelo. En general, la gente cada vez desconfía más de las empresas tecnológicas y, por extensión, también de las empresas que trabajan en el campo de las ciudades inteligentes. Bueno, ahí vimos el video, cómo funciona la interacción de Big Data, ¿no? De información y el entorno de la ciudad con Smart City y todo eso. Bueno, Naira, muchas gracias por la entrevista. Si querés darnos palabras finales, por favor, a voluntad. Gracias por invitarme, Eduardo. Un saludo a toda tu teleaudiencia. Y espero estar en otra oportunidad aquí. Hola, hola, hola. Volvimos con Nairz. Estamos de vuelta con Nativos en redes sociales. Y ahora, bueno, vamos a seguir hablando sobre redes sociales. Pero, ¿cómo podemos posicionar contenidos en las diversas plataformas de redes sociales? Sea Instagram, Facebook, Twitter. De eso se trata nuestra próxima entrevista. Bueno, estamos aquí con Diego Verdugo, que es un experto en redes sociales. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, un gusto. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. No, gracias a ti. Sabemos que Diego es no solo activista, Diego es un experto en redes sociales, que trabaja también en diversas agencias de publicidad. Y por ahí, bueno, Diego, explícanos. Bueno, primero, ¿cuál es la diferencia de contenido de una plataforma a otra? Sea Instagram, Facebook, Twitter. O puedo publicar lo mismo en todo y me va a dar la misma, no sé, la misma incidencia. No, querido Eduardo. A ver, te comentaré. Primero, las redes sociales tenemos que identificar que son muy diversas, son muy variadas. Las redes sociales tienen cierto público cada una, ¿no? Podemos identificar, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, que son las de mayor trayectoria o tendencia hoy en día, ¿no? Podemos identificar, por ejemplo, que TikTok es un público muchísimo más juvenil. Los centenials. Los centenials, millenials, ocupan y ocupamos estas redes sociales para comunicarnos con nuestros amigos, con la gente, saber lo que está pasando últimamente, ¿no? En cambio, Facebook, por ejemplo, lo ocupa ya un contenido de gente mayor. Ya no... Ah, el Facebook es para viejo ya. No diría para viejo para no ofender, ¿no? Pero sí para un público de mayor edad. Ah, mira. Bueno, y el Instagram es el que más está bombando a la parte de TikTok, ¿no? Sí, pero el Instagram, acá en Bolivia, por ejemplo, podemos observar que el Instagram es para ver lo que está haciendo tu compa, tu amigo, tu familia, pero no es tanto para información. O para posicionar contenidos, ¿no? O para posicionar contenido a nivel Bolivia, ¿no? A nivel nacional. No es tanto para posicionar contenido, sino que también es para ver el contenido de influencer, el día a día, pero contenido de noticias, por ejemplo, de información de último momento, no es tan visible. Ya, entonces yo tengo, no sé, digamos una empresa o quiero posicionarme en redes sociales. ¿Cómo hago? ¿Qué hago en Facebook? ¿Qué tips? Claro, claro, tips. ¿Qué tips? ¿Qué hago en Facebook o Twitter o, si no, Instagram? Que yo sé que es solo para mi día a día, comiendo algo con mi perrito, pero bueno, ¿qué hago, Diego? Tenemos que ver y segmentar muy bien nuestro público. Eso es lo primordial. Tenemos que saber primero quiénes son las personas que queremos ver, ¿no? ¿Qué queremos, a quién queremos apuntar? ¿Cómo queremos apuntar? Y ahí tenemos que armar una estrategia. Una estrategia comunicacional en base a nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales, como ya hemos mencionado antes, son variadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, por ejemplo, ¿no? Un video sería muchísimo mejor lanzarlo en TikTok. Un post rápido, noticioso, lo podemos lanzar por Twitter. Porque Twitter es una plataforma. Es más instantáneo. Es más instantáneo. Una red social muchísimo más rápida, ¿no? El manejo de las redes sociales, también tenemos que tener una identidad. Que a eso yo me refiero con saber qué contenido voy a publicar y qué tipo de contenido. Para la gente que quiere emprender, por ejemplo. La gente que quiere tener su propio medio de comunicación. ¿Cómo se llamaría esto? Alternativo. Alternativo. Independiente. Independiente. Un periódico digital. Quiero tener un blog y quiero lanzar mi blog ahí y quiero que sea incidente. ¿Qué hago? Necesitamos que tenga un perfil, que tenga, que sea, que se humanice, que tenga un cierto público, que esté enfocado a un cierto objetivo. No podemos variar, no podemos disolver. Tenemos que tenerlo siempre en uno solo. Claro, no puedo, por ejemplo, eso pasaba mucho en algunas publicaciones, no sé, del Tigre al mismo tiempo, y de Bolívar al mismo tiempo, y después de Blumen al mismo tiempo, entonces y si tengo un periódico, a veces, digital, ¿no? Voy a llegar a ese periódico porque vi una noticia de Blumen, porque soy de Blumen, digamos. Pero después nada más me interesa. Y después a la larga no voy a ver nada más de Blumen y voy a salir de ese medio, ¿no? Entonces, porque perdí ya, por ejemplo, ese hincha de Blumen, digamos, ¿no? Y lo mismo con otros sectores sociales y tal, y tal, y tal, ¿no? Mezclar contenido no es bueno en redes sociales. En redes sociales es bueno en el sentido de mezclar públicos. A esto me refiero con mezclar contenido. Nosotros no podemos agarrar de todos los públicos y mezclarlos. Tenemos que enfocarnos en uno. Listo. Bueno, Diego, vamos a ver un videíto y volvemos comentando, ¿ya? Dale play, por favor. ¿Qué debes hacer para triunfar en redes? ¿Qué herramientas deberías usar? Si quieres estar al día para mejorar tu presencia digital en redes sociales, estás en el vídeo correcto, ya que vamos a darte tips para triunfar en redes sociales. Vamos a verlos. Aprovecha el crecimiento de TikTok. TikTok está clasificada como una de las 10 principales aplicaciones de redes sociales en dispositivos Android e iOS y se ha convertido en la aplicación no relacionada con juegos más descargada en todo el mundo en 2021, con más de 656 millones de descargas. Ten en cuenta la privacidad de los usuarios. Cada vez más usuarios de Internet comprenden la importancia de la privacidad de los datos y empiezan a buscar alternativas a Google y algunas redes sociales como Facebook, que obtienen beneficios de los datos de los usuarios. Pero los consumidores no son los únicos. Los reguladores son cada vez más estrictos en cuanto a las normas de privacidad de los datos. Así que las empresas deberán estar aún más al día de las últimas tendencias y novedades sobre la privacidad y las normas más recientes. Aprovecha el auge de los vídeos. Los vídeos en las redes sociales son más importantes que nunca. Se han convertido en una parte esencial para hacer crecer tu negocio y compartir la historia de tu empresa. Este auge de los vídeos se ha manifestado principalmente a través de dos plataformas, TikTok e Instagram Reels. Los tips en Twitter y TikTok. Cuando activas los tips en tu perfil, las personas pueden apoyarte pulsando en tu icono de propinas para enviarte dinero o bitcoins, a través de servicios y plataformas de terceros. El objetivo de las propinas es mostrar apoyo o agradecimiento a quien quieras, desde creadores y periodistas emergentes hasta anfitriones de espacios de Twitter y más. Las propinas se envían mediante servicios de pago de terceros, tales como Venmo o CashTag. Y no solo Twitter ha añadido esta función. TikTok también ha apostado por ellas abriendo una nueva vía de monetización para los creadores. Estos recibirán la totalidad del dinero donado, así que TikTok no se quedará con nada. La aplicación indica que para conseguir esta opción debes tener una buena reputación en la red social, cumplir con las normas de TikTok, tener más de 100.000 seguidores y ser mayor de edad. LinkedIn lanza un Marketplace para freelancers. LinkedIn Marketplace es el nuevo espacio de negocio para profesionales, freelancers y autónomos que LinkedIn ha lanzado a finales de este 2021. En LinkedIn Marketplace los usuarios podrán ser contratados directamente, así como ofrecer una mejor publicidad de sus cualidades y una información más amplia. Compras en redes sociales. Son muchas las redes sociales que en los últimos años han incorporado las compras dentro de la misma plataforma. A principios del 2021, TikTok comenzó las pruebas de compras en su app al asociarse con Shopify. Tras este acuerdo, la compañía permitió a los vendedores de Shopify con cuenta de TikTok for Business añadir una nueva pestaña de compra. Bueno, ahí vimos el video de tips, ¿no? De tips de cómo posicionar tu contenido en las redes sociales. Bueno, y a ver, Diego, ¿qué otros tips más? Por ejemplo, no sé la onda del Snapchat para que sirve en Bolivia hasta ahora, por ejemplo. Uy, a ver, como podemos comentarlo, ¿no? Instagram y Facebook, a través de sus actualizaciones, se han tragado a Snapchat. Ah, mire. En Bolivia. Snapchat hoy en día en Bolivia no es tan utilizado porque las plataformas, tanto Facebook como Instagram, han utilizado ya el sistema de Snapchat. Entonces, no se puede realizar tanta difusión, tanto contenido, ¿no? Yo nunca entendí para qué servía. Era como Instagram, era más parecido a qué, digamos. Era más parecido a Instagram, más parecido a Facebook, aún más parecido a nada y por eso lo han comido todas las otras plataformas. Yo creo que Snapchat en un tiempo fue muy bueno, tuvo muchísima tendencia, estamos hablando de año 2013, 2014, hasta 2015, pero las plataformas de Facebook y Instagram con sus Stories, con su publicación instantánea en Historia, con todo eso, se lo han ya comido, ¿no? Porque era menos dinámico. Menos dinámico, no era tan rápido. En cambio, en Instagram te da una mayor variedad, Facebook también te da una mayor variedad. Yo, por mi experiencia, yo creo que sería por lo cerrado que es, que es la plataforma. Es una red cerrada, ¿no? Es una red más cerrada. Incluso más cerrada que WhatsApp, ¿o no? Sí, sí, sí. Porque hay muchos grupos públicos en WhatsApp y el tono un poquito más abierto, ¿no? Un tono más abierto y que se ha podido ver, ¿no? Hay grupos de WhatsApp que son abiertos, de juntas de vecinos, comunidad, todo eso, ¿no? Perfecto, Diego. Bueno, para que vayamos cerrando ya, Diego. Recomendaciones para los jóvenes, los compas que están mirando en su casita y quieren, no sé, lanzar contenido en redes sociales. ¿Qué les dirías, por favor? A ver, un consejo que nosotros les podemos dar puede ser, y en verdad es, ¿no? Un consejo, tener muchísimo cuidado con las redes sociales. También estar en constante avance con las redes sociales. Manejarlas con cautela. Saber muy bien los contenidos que ellos dan. Podemos visualizar que los centenials y los millennials ya no ocupan los medios tradicionales de comunicación. Ya no se informan a través de los medios tradicionales. Entonces, ha generado un desgaste y eso también tenemos que ir visualizándolo porque se ha cometido ese error, ¿no? ¿Por qué ha sucedido esto? También tener muchísimo cuidado y observar muy bien el tema de las fake news, las noticias falsas. Las noticias falsas hoy en día difunden a una mayor velocidad que las noticias reales. Las noticias falsas salen con mayor velocidad y se dispersan, ¿no? Dentro de las redes fuertemente. Fuertemente. Entonces, creo yo que si uno, un joven o una joven quiere realizar un medio de comunicación, quiere tener una plataforma para su emprendimiento, para su negocio, tener muchísimo cuidado con las redes sociales, con los fake news, no caer en ese juego y cuidar muy bien la información de cada medio. La información de sus páginas, de sus contenidos, con pinzas, elegir qué publicar y qué no. Bueno, gracias Diego. No va a ser la última vez que te vamos a invitar aquí para que hablemos de las plataformas, de cómo pulsionar contenidos. Muchas gracias de verdad y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti Eduardo por la invitación y bueno, los invito a todos a seguir viendo este gran programa. Perfecto. Tus redes sociales, solo para terminar, si quieren buscarte ahí. Ah, Diego Verdugo, Diego Verdugo en Instagram. Perfecto Diego, gracias. Bueno, con eso nos despedimos del programa de NERS. Esto fue NERS y hasta el próximo sábado. Chao, chao. Chao, chao.